¡Baila, baila, baila, Gigi, baila! ¡Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera! ¡Eso! ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál suena? ¿Cuál es? ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila, Alison! ¡Vamos, Alison! ¡A la cadera, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baila,��겠습니다, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la izquierda, a la derecha! Después van a bailar las mamás Niñas Vamos, vamos Eso Baila Allison Baila Allison Allison Baila con Mami Sigue bailando Sigue poco Baila Allison Baila Allison